Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay de Pokémon Plata Random... Uy, ya hace ya tantos años que no grabo esta serie Estamos en el faro, estamos en el faro porque evidentemente antes de meternos rumbo a la mar y que el viento nos guíe tenemos que hacer la misión de Anfaros y del gimnasio este luego para cuando volvamos y se me había pasado el DBA por todo... oye, ¿por qué no va? por todo el... por todo esto, o sea, los entrenadores ya me los he pasado ya solo queda hablar con... no recuerdo cómo se llama la chica esta... del faro os voy a enseñar al equipo para que lo veáis ponerlo aquí para que lo veáis mejor eh... SEGA... SEGA 2 eh... Alan Sergi Link... bueno, estoy contento con el equipo no estoy tan contento, estoy bastante preocupado por el tema de las vidas porque al tiempo en el que estamos... está la cosa muy malamente está la cosa muy malamente y en cuanto a ataques, pues ya vais a ver ya vais a ver porque bueno va bien, me preocupaba un poco que un DUP no... a niveles bajos no... no me diera de comer casi pero bueno, de momento no tiene cobertura ninguna, solo tiene tipo fantasma eh... pero bueno, entre rayo, confuso, tiniebla y sombrabil... me apaño bien eh... ya le enseñaré el tema de los... de los puños y... por lo que va... por lo demás, bueno... este no ha aprendido nada eh... le tengo que quitar corte ay mira, no he mirado donde es el quita movimientos creo... creo que es... creo que es a donde vamos ahora creo que es el quita movimientos, creo... o el tutor o algo vaya ahí y... eh... bueno... yo creo que Link... está bastante bien yo creo que... creo que es el que estoy más contento yo creo que sí... y bueno... también... vamos a ver... tenemos aquí... al grande de Alan que reparte... como cosa fina así que nada... vamos a darle aquí... duro castigo... este a un farcos enfermo... Yasmina... yo no me acordaba de Yasmina... este pequetín siempre ilumina el mar por la noche... total, nunca lo hemos visto... eh... farmacia estupenda es que es dos quidia... por otro lado... no, no, no... aún... fin... venga va... nos abre la puerta para que podamos ir... vale... que claro... me va a ver aventurado al mar... y luego tendré que volver... vale... aquí... pillamos ascensor... y bajamos para abajo... si no lo digo, y vamos para abajo... así que nada... llevo bastante tiempo sin grabar Pokémon... bastante, bastante tiempo sin grabar Pokémon... dejé un par de capítulos así como programados... porque tuve problemas... no me acuerdo en que capítulo fue... que... no se renderizaba el vídeo... algo pasaba que no se renderizaba... me salía el error... y era sólo con ese vídeo... los demás no funcionaban bien... y nada... pues al volver a editarlo... y al volver a hacerlo con otro programa... bueno... bueno... vale... a ver... ya habíamos cogido esto... hacia frente batalla... ahora voy... bueno... igual hay hierbas... en frente batalla... no me deja pasar... no... hasta que no nos pasemos la liga supongo que no nos van a dejar... ruta 40... que ya habíamos... eh... intentado aquí atrapar... y nos salió al final un Stunky... basura... Stunky... mira... me tengo apuntado por aquí... donde los tengo... me tenía apuntado por aquí... si no... ya lo miro... porque ahora... no... me acuerdo... eh... aquí... eh... Argo... Kigilipuf... ta 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 ta... es... no... 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 es... Stunky... por qué todo apuntado yo estas cosas aquí... eh... vale... Stunky ya... como lo tenemos aquí... ya puesto... nada... voy a poner que aquí es el último... y a partir de lo que no salga... estoy timando a nadie... y... vamos a hacer... a ver... vamos a ver aquí... que es lo que vamos a hacer... vamos a ser... eh... vamos a pasar olímpicamente... de los entrenadores... tengo que ir a curar primero... tengo aquí el equipo bajo mínimo... a ver... ahí está... ahí... vamos a pasar olímpicamente... como digo... de... de los entrenadores... porque como tengo todavía dos Pokémon... o sea... dos huecos... igual necesito... eh... levear... y no voy a tener... o sea que... además por el agua siempre suele haber mucho... tengo repelente... la verdad que me haría... me vendría... guay... y no da igual... eh... si no... pasamos rápido y ya está... así que a ver si... por lo menos hoy... entre hoy y mañana... eh... le doy caña a Pokémon... no porque quiera acabar la serie... eh... que también... porque cuando antes acabe la serie... ah... antes empiezo con la siguiente... pero bueno... lo que quiero es eso... seguir jugando cosas porque... estamos en 25 de mayo... y todavía estoy con Pokémon... ya... a estas alturas tendría yo que tener ya... tendríamos que haber acabado esta serie... acabar esta serie... y haber empezado ya... con... una de Gamecube... que dice que quería traer algo de Gamecube... y si con el chave que... que... que quiero... eh... pues... Wim Wicker... es que... sabéis lo que pasa que la... la cosa es hacerlo... a mí me gustaría hacerlos en el formato original... o sea... con la Gamecube... o sea... con el mambo de Gamecube y todo... y la otra forma es la del emulador... que se ve mejor y... es menos lío... porque aquí... si quiero traerlo de la otra manera... lo que tengo que hacer es cambiar cables... eh... poner la pantalla... poner... o sea... que se vea... en... esa pantalla de allí... y el ordenador y todo... y jugar en esta... no... no voy a ver... pero bueno... ya veré como lo hago... cactus... cactus... Alan... ¡Está loco! ¡Qué tipo de agua! ¡Cuánto tipo de planta! Buena... buena baza... pues... no... no... no me he solucionado la vida... lo siento... a ver si... seguimos bajando... a ver si... empieza... la ruta 41... vale... primer Pokémon de ruta que no vale... Hallback... Golbat... Golbat... si... Golbat... a mierda... ataque ala... vamos a cambiar... cambiar... eh... X... impactamente... para poder huir... vale... y segundo Pokémon... a ver... antes de empezar... a ver... un Cameroon... un Cameroon sería... la leche... bueno... Cameroon tampoco... a ver... o sea... un tipo de juego... un tipo de juego más... muy... muy potente... muy bueno... pero el tipo de tierra ya lo tenemos... consumido... mmm... Charizard... si existís... un Charita... un Charizard... a mí me da igual... eh... o Blaziken... o algún Pokémon... un juego... guay... tío... un Chimil... un Chimil... un Chimil... un Chimil... un Chimil... rico café... del Puebla... del Puebla... del Puebla... el café del Puebla... vale... por aquí no podemos huir todavía... pero estoy esperando a que salga... a que... es que... encima tengo un repelente puesto... o sea... de que nos quejamos... vale... me puedo meter... y... no me puedo meter en... en... en una cueva... a ver... que tenemos allí... Golbat... Golbat... ya vamos a salir del primero... tengo que cambiar... eh... no puedo seguir aquí con Seagr... que me lo... me lo mata... ya se llega... me lo mata... vamos a cambiar... antes de... de llevarnos cualquier susto... le da link... si le leemos un poquito... que lo tengo bastante olvidado... la verdad... venga va... más combates... creo que se podía... antes de tener remolinos... creo que se puede entrar... en alguna zona del... del... del este... del... de las islas estas... o sea... creo que a la... a la importante no se puede... pero creo que hay algo que sí... creo que se podía entrar... no... no... me acuerdo yo de algo... ah... voy a bajar... a la... algo mío yo no lo quería hacer... pero miren... me ha salido guay... ahí está... esa cobertura buena ahí... el replente deja de hacer efecto... a ver... a ver si puedo quitarle... bien... a ver que... no me ha salido nada todavía... ahora... que no sea Golbat... va... Golbat... yo creo que es de los Pokémon... que más veces hemos tenido en el... en el juego... que más veces ha salido... y que hemos podido entrenar... a ver... Slowking... Slowking... Slowking salió ya... Slowking salió ya... lo tengo puesto por aquí... Slowking sí... después de un Empolio no salió... vale... entonces Slowking nada... Slowking ya... le matamos en su día... más me acuerdo que fue... en... saliendo de donde... el... el torneo este de los bichos... Slowking nada... antes... de lo de... Ciudad Orquídea... no, no, no... pero antes de Ciudad Orquídea... quiero atrapar algo... quiero atrapar... ruta 41... hay que aprovechar la ruta 41... venga... ni Slowking... ni Slowking... ni Golbat... y a ver que hay... Golbat... tío... pero si no están en esos dos o qué... que no... no quiero ni a uno ni a otro... y creo que en la cueva... se podía entrar... no sé por dónde... pero... se podía entrar... venga... fuera... quiero... uy... yo sigo pasando por aquí... solo salen estos... solo salen estos... que pasada... al final... al final... me viene que hay que enfrentar a todos... para buscar la entrada a la cueva... al final... estoy viendo que tengo... chido... vale... venga... tío... 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 tenme Pokémon fuego... Pokémon volador... eléctrico... no soy de pedir... no me gusta peli... no me gusta peli... no... solo... solo aparecen estos dos... por qué... si utilizo la caña... saldrá otro... yo creo que... yo creo que eso no cambia... como se usaba la caña... como se usaba la caña... hay... no sé... hoy no pican... encima hoy no pican... han picado... a ver si sale... hay otra cosa... Lantur... si... es tipo eléctrico... vendría bastante bien... y tendríamos otro tipo agua... porque al final... Alan... tampoco... no sé qué hacer... no sé qué hacer... o sea... un hueco... tengo que reservar por un tipo de fuego... eso lo tengo clarísimo... o sea... uno de los dos huecos... tiene que ser por un tipo de fuego... y el otro... para qué lo podríamos reservar... tipo tierra no... porque ya tenemos... para el tipo eléctrico... es que es para el tipo... ojo... para el tipo volador... para el tipo volador... que por cierto... tenemos que... no tenemos a nadie con vuelo... no puedo trabarlo... no puedo trabarlo... porque así... aprenderás rayo... onda trueno... le puedo enseñar surf... aprende hidrobomba... nada... nada... si fuera de otro tipo... o sea... otro... o sea... un eléctrico... pero... no... vale... vamos a... tirar la caña por aquí... porque esto... es ciudad orquídea... eh... no estoy tirando... al mismo sitio... pero... es ciudad orquídea... o sea que... de verdad... y aquí... aquí cuevas no había... no... igual alguna roca... para hacer golpe roca... pero... nada... pero creo que había... no sé... es que... hace tanto que jugué a esto... que lo jugué en plan bien... en plan que me... que me acuerdo yo de las cosas... hace años... pues cuando salió... cuando salió este juego... el de... el de ese... vale... esto creo que es... lo de la misión de... esta es de la farmacia... creo que sí... la medicina... vale... ya la tenemos aquí ya puesta... y ya está... nos despreocupamos de una cosa... vale... esta tía... este tío... estoy alucinado... viene un chico de Teodal... me obligo a darle sus Pokémon... todavía me queda uno... pero claro... será... este nos daba Saken... y... eso no se randomiza... porque los huevos abrió... y no se randomizó... o sea... los Pokémon que te regalan... esos randomizan... cosa que no entiendo... vale... si usas vuelo... puedes volver a donde quieras... vale... ahora aquí... vamos a ver... a... se está aquí... Suicun... un momento muy épico este... un momento muy épico... he sentido que lo sigo buscando... ahí como... no sé... no... no sé qué hago con mi vida... sigo buscando Pokémon... ¡ah! no esperaba yo ahora un... un combate... palmero... si son así... ni tan mal... gran bull... los mantengo... no... de este tipo normal... pues le hago otro palmero... y fuera... bueno... claro... golpe cabeza... me vas a obligar a utilizar... una super poción... pero... me da igual... golpe cabeza... que tampoco me lo va a quitar mucho... yo llevo un palmero... rugido... acabas de firmar... tu sentencia de muerte... eh... Glidescore... Glidescore... Alan... y Sur... Ostras... nos podría haber matado... si hubiera hecho otro ataque... más esto... nos podría haber matado... suerte que ha sido ataque rápido... vale... Suicun no os dejaba ningún regalo... por aquí... no... vale... golpe roca... que no tenemos alguien con golpe roca... no... vale... vale... voy a seguir pescando... a ver que sale... me dejé la piel en el mar... vale... venga... no me interesa... y luego también entramos a la cueva... y... a ver... a ver que sale... es que tiene que salir algo por aquí... a la fuerza... porque no pica nada... no pica nada... no, no, no... si da igual donde... si me cambio... algo así... al final... es una probabilidad... o sea que... da igual donde sea... no, no... no pica... ah... pica... a ver... primer... encima es el primero... que no lo podemos... que... este no lo podemos... vale... mejor... Sudogudo... ya... Sudogudo... ah... claro... no... no... porque Sudogudo es... que nos mató... perro... vale... no he dicho nada... es el primer Pokémon... sí, sí... porque la ruta de Sudogudo... eh... fue... este... slow... vale... nada... que no... que no... y que no... que tengo que acabar el capítulo... venga... ostras... Iron... Ogron... ya tuvimos aquel maravilloso... agron... era serie anterior, ¿verdad? ay... agron... si es que es de mis Pokémon favoritos... agron... de... 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 de todo... yo creo que de todo... de mi top 5 de Pokémon favoritos... esta... agron... me encanta... pero tipo 0 ya tenemos... y tipo roca... tampoco... nos va a sacar de nada... nada... el tipo acero no... el tipo acero no... el tipo acero además... a quien vence... es que no... el tipo acero además no... no sé... a la roca creo... o la tierra... y ya está... porque el tipo Hada aquí no existe... pues nada... ay... que selectivo soy... de verdad... a veces... me... 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 me molesto... hasta... hasta... hasta yo mismo... vale... paso acantilado... ah... pero aquí no podemos... ah... pero aquí no salen Pokémon... ah... pensaba que sí... pensaba que íbamos a tener... pues nada... que si no dura mucho el capítulo gente... vamos a llegar aquí... y en el siguiente capítulo ya... vamos a enfrentarnos aquí... a la idea de gimnasio... este... de la catarata tocho... y... poco más gente... nos vemos en el siguiente vídeo... chao...